Nunca he entrado, cuando hemos vivido aquí nunca hemos venido a este restaurante de chinito. Pero bueno, vamos a probar. ¿Qué tal está la comida? Así que mira, por lo menos el restaurante está muy bonito, se ve limpio. Y así. ¿Dónde me siento? ¿Aquí? Vale. ¿Qué acuario más bonito? Nunca hemos entrado, mira, y para la primera vez que no vivimos aquí, hemos entrado. Es que es la muerte de Ana. Se ve muy bonito. Mira este, no sé qué será. Pero será de presión. Mira los pecesitos. Dos nada más hay. Hasta eso está pobreza. Ya está. Así. Sí. Lo que se apasiona. Te lo que sea. Gracias. Gracias por ver el video.